ok, relax y el otro relax ambos sienten igual o uno siente más trabada que el otro hace más trabada ahora repite de nuevo levantando uno y el otro ajá y el otro eso es mejor se nota respira afuera afuera suelta, suelta, suelta respira perfecto boca arriba relax, relax ahí vamos sigue viva viva, viva 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 wow baja la oreja there we go oh my goodness mucho óxido demasiado recarga bueno, tiene algo de estrés en la vida sí, siempre claro, está viva sí ¿cómo sientes? aliviada alivio, sí arriba arriba